...a este grupo de posados presentes en esta tierra, en el lugar de más. El rechazo, el campeón del ejército, el que vino junto a nosotros, vamos a recibir a los fordoceros, a los funcionarios, y la vizca, junto a la vizca, y la vizca del carter. El rechazo, el que vino junto a la vizca, toda la noche, la familia de la vizca, la familia de la vizca, el que vino junto a la vizca, cada vizca, cada parada, y el que vino en la ciudad. Entonces, el que los tenemos en el libro, con la inace, el recorre, cada lugar, adiciendo que el 16, que estaba en Portugal, y que la madre, que estaba en Portugal, toda la familia, y los dará que se daría en el este pueblo. Y le dio, y le dio otra vez, al rechazo, de esta fiesta matemática.